¿Qué tal? Soy Domingo, un distribuidor de Forever. Hace tiempo contactaste con nosotros para informarte sobre los productos y su distribución. Este mensaje simplemente es para desearte una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y que sepas que estamos ahí para ayudarte en lo que necesites. Un saludo y mucha suerte el próximo año.